¡Hola, lobitos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy como habéis visto en la miniatura y en la descripción y tal, el título Mi intención es gastarle una pedazo de broma al Manu Estoy súper nerviosa porque es una broma un poco con maldad, ¿eh? No sé, no me gusta mucho hacer estas cosas Por eso he esperado tanto, he de decir que ya estoy de 39 semanas Llevo muchos meses pensando en esta broma Pero no la he querido hacer antes para, no sé, para no llamar al mal tiempo Ni que se adelante el embarazo, o sea, el parto ni nada Me daba un poco como de mal rollito hacerla antes Porque si no, al final es que no la vas a hacer, es ahora o nunca Ya son las 11 y media más o menos, un poco pasadas de la noche Los niños durmiendo hace rato Y yo en verdad, llevo todo el día con dolores O sea, espero que la broma no acabe en realidad Todo el día pues ya hemos estado haciendo el tema De que me encuentro mal, que no es mentira Estoy con dolorcillos, ¿qué tal? Tengo la barriga súper tensa Mirad Que tengo la barriga súper tensa de todos los lados De todas las partes Al tacto no sabría decir a dónde está la niña Porque veis, se quedan los dedos marcados De lo tensa que está toda la barriga ya Me tira de aquí abajo Y bueno, que yo creo que esto ya está súper a punto Y nada, a él lo tengo fuera En el comedor Que lleva un buen rato ya jugando a la consola Y yo le he dicho que me daba una ducha, tal, tranquilamente Y que me venía a acostar Y ya llevo una hora o así aquí dentro Ya habéis visto que estoy como en plan de estar por casa Para que no se huela a nada Porque es que esto es muy listo Y no quiero que me pille, quiero que esto salga bien Así que ni me he maquillado Ni nada, 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 nada O sea, estoy como de estar por casa A ver si cuela Ahora tengo que esconder la cámara Creo que la pondré por ahí Por esa zona de ahí Y la taparé con algunas cosillas de incienso y velitas A que tengo yo a veces Y encima, como esta es tan pequeñita Le quitaré el trípode y ya está Así que bueno No sé si me lo notáis Pero estoy súper nerviosa, ¿eh? Por hacer esto Madre mía Lo que tengo que intentar De que no coja el móvil Y diga de llamar a mis padres y eso Para que se queden con los niños Porque ese es el plan Y que no se lie parda Que no asuste a la gente Y tal Claro, yo tengo que intentar retrasar ese momento como sea Espero que no se me escape la risa Porque a la mínima se me escapa la risa Es que no sé mentir Vamos a ver cómo sale Vamos a esconder la cámara Y a ver Chicos Algunos centímetros más tarde Chicos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cari! ¿Qué? ¡Ven! ¡Joder! ¡Corre! ¡Ven! Creo que no tu aguas ¡Hostia! ¡No, joder! ¿En serio? ¡Ven, Cari! Es que me levanto a hacer pipi ¡Pero mira! ¡Pues! Si rompe agua hay que correr, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¿Pero tú crees que será el pipi que se me ha escapado? ¿Tú sabrás? ¡Yo qué sé! ¡Es que me he levantado y ha salido así de repente! ¡Tócate a ver si huele a mío! ¡No sé! ¡Tócate así y huele a ver si huele a mío! ¡No sé! ¡Mira tú! ¡Sí, ¿no? ¡Es que no sé! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Espérate, vea! ¡No, no! ¿Qué? ¡Qué joder! ¡No te dejes sola! ¡Ay! ¡No, pero no te tiras sola, chiquilla! ¡Que después para levantarte va! ¡Que no! ¡Que me duele, Cari! ¿Pero no te puedes sentar en la cama? ¡Que no! ¡A ver, ven! ¡Joder! ¿Qué hago? ¿Has que llamar a tus padres? ¿Y las horas que son estarán dormiendo? ¡Pero que a lo mejor no estoy de parto, Cari! ¡Espera, espera! ¡Que no me dejes sola! ¡Ven! ¡Cari! ¡Espera! ¿Has que llamar a tus padres, chiquilla? ¡No! ¡Espera! ¡Ven! ¡Ven! ¡Espera! ¡No llames aún! A ver si no me va a asustar y es que no estoy de parto todavía ¡Pero si no has roto agua, si has roto agua hasta el parto! ¡Y si es que se me va a escapar pipi! ¡Que nosotras ahora tenemos en bueyes flojos! ¡Jajaja! ¡Pero si no huela meao! ¡Pero puede ser, no! Mamá, eh... Si has roto agua, hay que correr Hay que correr Hay que correr No es lo mismo que cuando tienes contracciones Yo creo que este parto va a ir más despacio ¡Pero chicas! ¡Pero que si rompes agua hay que correr! ¡Espera que has roto agua! No es lo mismo que cuando tienes contracciones No es lo mismo ¿Ves? ¿Y la maneta? ¡Ay! ¡Cari! ¡Cari! ¿Aquí falta algo o no? ¡Cari, me duele! ¿En serio? ¿Qué hago, Kari? Respira así Yo no sé hacer esto Respira... Pues ya tiene los dos Ya debería de saber Los dos, eh Llama a tus padres, toma Llama a tus padres Lo que voy a asustar es que son casi las 12 de la noche Eh... Yo voy a esperar 10 minutos a ver si se me pasa Madre mía, tío La verdad que es, tío Falta algo meter en la maleta ¿Y si me doy una ducha? No, mamá No te puede entretener A ver si has rotado o no te puede entretener Escucha Eh... La... La maleta ya está en el coche ¡Cari, Cari! Eh... Que tengo ganas de apretar, eh Ya hemos ocupado ¡Cari, a Barcelona no llega! ¡Cari! ¡Cari, la cabeza! ¡Cari! ¡Cari, la cabeza aquí! ¿Econés사 que pasa? ¿Qué digamos eso? ¡Qué sospecha? Mi parezco ¿Nos actors ¿Qué sospechr? O mén, todo tú Lo siento, Cari, los dolores, no me vienes así, los dolores de todo el día eran ciertos. Pero no, hasta hablamos porque el día que te pongas de parto y si no te vio, ¿o qué? Pero abro mi, ya, si hombre, ya no vamos a ver más problemas de este tema. ¿Ves? No, no, no. ¿Te ayúdame a levantarme? Te espabilo. Ya ve. No. No. Cari. ¿Qué? Eh. Mamá, no te enfades. Mamá, esto no se hace. Ya lo sé. Mira cómo tengo el corazón, si me va a salir. Lo siento. Ya no me río más, ya no me río más. ¿Entonces estás mía? Es agua que me he echado así. Me he mojado todo. Vale. Venga, me dame un abrazo. Venga. Eh, pero lo has hecho muy bien. Así puedo estar tranquila cuando me ponga de verdad. Sí, muy bien. Me he quedado bloqueado. No sé qué hacer. Bonitos. Esta me la va a guardar. Cariño. Ah, tranquilo. No, que me he puesto nervioso, tía. Ya, va. Pero nunca has roto agua, tú. Lo siento. Sí, lo siento, sí. Lo que tú quieras, pero no me siento bien, tío. Ay, cariño. No, que no me siento bien, que me has puesto nervioso, tío. No, lo siento. Y me voy a decir una broma, tío. Una cosa que sea en serio. Ya me he esperado a hacerlo al final del embarazo. No pasa nada. Eh? Que sí, va. Te ha enfadado conmigo, lo mismo. No, no te he enfadado. Estoy nervioso. No te he enfadado. Estoy nervioso. Esto se merece un gran like. No. Déjame irme. No. Déjame irme. Pero me van a pedir vídeo. Lo despides tú. No. Un besito lobito. Eso, eso que también ha intentado disimular. No. Me la he echado con la botella. Ahora te lo enseño. ¿Dónde te la botella? Yo no la veo. La está aquí guardada. Hombre, no la voy a dejar ahí para que la veas. Ay, yo qué sé. No sé te lo hueles. Que tú eres muy listo. Espero que no me la devuelva. Hombre, que si yo vayamos a tus padres y los despierto. Ya. Estuvieran asustado, eh. Es que además, claro, estas horas. Yo no quería que se asustara la niña ni nada. Espero que por lo menos os hagáis reído. A mí me va a costar ahora un tiempecito de hacerle la pelota. No se hace. Es que no se hace esto. No, no se hace. Bueno mamá, Kari, ya está. Es una bromilla. Vale, que sí. Kari también me has hecho muchas, eh. Sí, lo que tú quieras. Pero que esta broma no se hace. Que no. Compartir el vídeo y suscribiros para pertenecer a esta familia. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Que será el parto. ¿O no? Sí, ¿no? Ahora el karma me va a castigar y me voy a poner de parto de verdad. ¡No! Ay, Dios mío. ¡No queremos un montón! ¡No queremos un montón! ¡Vamos!